Los reyes de España recargan energías en sus vacaciones privadas, la reina Leticia y el rey Felipe se encuentran en el momento que más esperan del año, disfrutar de unas tranquilas y privadas vacaciones en familia. El destino elegido siempre suele ser un secreto de Estado. Lo que no es una información confidencial son los nuevos planes oficiales que tendrán los monarcas en los próximos meses. Tal como desveló Vanitatis en primicia, Doña Leticia y don Felipe ya tendrían planificada una nueva visita de Estado. El país elegido sería Alemania para recorrer las ciudades de Berlín y Frankfurt. La fecha de este viaje estaría pautada para el 17 de octubre y sólo comprendería dos días en los que serían recibidos por el jefe de Estado Frank Walter Steinmeyer y su esposa, el que Budenbender. Como suele ocurrir en cada uno de los viajes de la reina Leticia a países no monárquicos, en esta ocasión no llevará su tiara con ella. El propósito detrás de este encuentro bilateral del rey Felipe con el presidente alemán es para afianzar lazos económicos. Este no es el primer encuentro entre los dos mandatarios pues, en 2018, fueron recibidos en Madrid por los monarcas españoles. En esta oportunidad, el presidente Frank Walter Steinmeyer recibirá a los padres de la princesa Leonor en una ceremonia oficial, además de una cena en el Palacio Bellevue en su honor. Una cita con todas las pautas necesarias para considerarse de interés oficial. Según detalló el medio antes mencionado, no es la única visita pautada de los reyes de España, sino que previa a esta, hay otra de la que se desconocen datos. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.